Pregunta del diputado don Francisco José Contreras Pelaez, del Grupo Parlamentario Vox. Señora Calvo, ¿pretende el Gobierno atizar el rencor entre los españoles? Señora Vicepresidenta Primera del Gobierno. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Presidenta. Señoría, la palabra rencor la ha traído usted a esta Cámara. Este Gobierno está luchando contra la pandemia. Ayuden. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Contreras Pelaez. Señora Calvo, el presidente del Gobierno aludía hace un momento a los 140 años de historia del Partido Socialista. La izquierda, ciertamente, tenía un proyecto histórico en el siglo XX, XX. Ese proyecto era el socialismo. Ahora bien, el socialismo ha sido puesto en práctica en medio planeta durante décadas. El resultado han sido, en su versión comunista, 100 millones de muertos, al parecer todavía insuficientes para el vicepresidente de Iglesias, que el otro día reivindicaba al Che Guevara en Twitter. Y en su versión socialdemócrata en España, millones de parados cada vez que el Partido Socialista pasó por el Gobierno. Es decir, el socialismo ha fracasado y la izquierda del siglo XXI se ha quedado sin afirmaciones, ya solo le quedan negaciones. Se parece a cierto espíritu que siempre niega del que se habla en el Fausto de Goethe. Solo le queda a la izquierda el rencor, el resentimiento frente a lo que funciona, el odio al capitalismo, al cristianismo, a la familia tradicional, a la meritocracia, a la historia, al pasado de España y de Occidente, en el que no ven ustedes más que una larga noche de machismo y racismo. Sus leyes de memoria histórica vienen inspiradas por ese rencor. Son leyes totalitarias, porque solo los estados totalitarios se arrogan la facultad de reescribir el pasado a su antojo. Son leyes que buscan una rentabilidad política y grabar en las mentes de la gente la idea según la cual izquierda equivale a libertad y derecha equivale a represión. Y para conseguir eso no vacilan en destruir la reconciliación alcanzada por los españoles en la transición. Sus leyes postulan una jerarquía de víctimas, víctimas de primera y víctimas de segunda. Implican, por ejemplo, que se deben retirar calles y honores a José Calvo Sotelo, el líder conservador asesinado por la policía de esa segunda república a la que ustedes glorifican. Y en cambio sí se le pueden tributar a Pasionaria o José Díaz, los líderes comunistas que amenazaron de muerte en este mismo hemiciclo a Calvo Sotelo unos días antes. Y no contentos con enfrentar entre sí a los muertos, también pretenden enfrentar a los vivos y nada menos que a los hombres contra las mujeres. España es el único país del mundo en el que existe un tipo delictivo que por su propia configuración legal solo puede ser perpetrado por hombres. Han destruido ustedes la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. Ustedes, de la existencia de unos 50 exegraves asesinatos de mujeres por sus parejas masculinas cada año, pretenden inferir que las mujeres… Muchas gracias, señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Contreras, yo imagino que usted no se lee el Twitter oficial de su partido. Estoy segura de que tampoco lee los tuits de algunos de los líderes de su partido durante los últimos, pongamos, seis, siete días las cosas que dicen, las apelaciones que hacen la convocatoria absolutamente provocativa, rayando lo peligroso que están haciendo. Así que me resulta completamente inentendible cómo trae usted aquí una pregunta sobre el rencor a este Gobierno, que no ha parado ni un solo instante de parar el único enemigo que tiene ahora mismo España, que es el virus y la pandemia. Pónganse ustedes en la realidad. Ustedes son una parte que se desgaja del Partido Popular y que los arrastran al discurso más extremo, más inaudito, 41 años después de que este país consiguiera históricamente tener una democracia plena, madura y estable. Vuelvan a la España integradora, a la que nos reconoce a todos, a la que dedica sus esfuerzos desde las instituciones y desde la política a protegernos, a caminar en solidaridad, en libertad, en igualdad. Vuelvan y dejen de inquietar a este país. No le hagan caso a este Gobierno, al que desprecian, al que insultan, al que descalifican, al que no consideran. Son ustedes tan demócratas que hacen eso. Háganle caso en términos de sentimiento humano, aunque sea fratelli tutti al Papa. Pregunta de la diputada doña Carolina Telechea y Lozano del Grupo Parlamentario Republicano. Gracias, presidente.